Hola, ¿qué tal? Oigan, pues estoy muy contento porque acabo de ir al super y compré muchas cosas que son productos libres de crueldad animal y vegetarianas. Y se las quiero compartir para que ustedes puedan también convertirse en consumidores responsables y libres de crueldad animal. Así que, ahí les va. Pues miren. Lo primero que les voy a enseñar es este producto que es un detergente para lavadora, para lavar ropa, y este es marca Ecos. Y vean que aquí atrás trae el muñequito del conejito saltarín. Y eso significa que es libre de crueldad animal. Y ahí dice, not tested on animals, o sea, no probado en animales, y luego no animal ingredients. O sea, no tiene ingredientes de animales. Así que, para lavar su ropa, señora, marca Ecos. Esta es muy buena. Luego, otra cosa muy buena que encontré. Deja de ver dónde está. Esto, para lavar o para limpiar los muebles de madera. Es esta marca que se llama Furniture Polish. Limpia y protege madera. Y usted va a ver acá atrás, otra vez, el logotipo del conejito, que está aquí junto a mi dedo. Y otra vez dice esto de no probado en animales, no tiene ingredientes de animales. Para limpiar la madera. Muy bien. Entonces, marca Ecos para la ropa. Furniture Polish. Para la madera. Y luego, también encontré otra cosa muy buena. Deja de ver, digo. Por acá está. Una marca que yo compro desde hace ya varios meses, que se llama Vegetarian. Vegetarian. Y estos huevos son cultivados, por decirlo de alguna manera, sin crueldad animal. Es decir, las gallinas están libres de granja. Y usted va a poder encontrar la información en www.mamagallina.mx Ahí está, mire. www.mamagallina.mx Marca Vegetarian Huevos Vegetarianos. O sea, que no hubo maltrato animal para tener estos huevitos. Y un huevito con chorizo de esta marca Sabori de Parma, que es 100% de soya. Así que usted puede comer sus huevitos con chorizo muy feliz. Marca Sabori. Son 100% de soya. Vegetariano 100%. Sabe delicioso. Con sus huevitos marca Vegetarian. Limpiar sus muebles de madera con Furniture Polish. Y verifique que tenga este conejito que dice que no ha sido probado en animales. Y para lavar la ropa, marca Ecos. Úselos. Va a contribuir a que haya menos maltrato animal. Son comprados en... Esto lo compré en Superama, pero los encuentran en cualquier tienda de autoservicio. Y los costos son iguales o inferiores a los de cualquier otro producto de la competencia. Gracias. Y acuérdense que si quieren más información de estos y muchos otros productos que son libres de crueldad animal. Visiten www.elmuro.mx. En la sección de productos libres de crueldad. Encontrarán muchísimas otras marcas para que sean consumidores responsables. Buenas noches. Buenas noches.